Así llegaban cientos de feligreses con frutos a la parroquia San Juan Bautista para el día de la cruz. El día de la cruz es una celebración religiosa que anuncia la llegada de la época lluviosa en el inicio del periodo de cultivos. Cada 3 de mayo los holocuiltenses llenan de color los patios o jardines de sus viviendas, hasta la Casa de la Cultura tiene su cruz elaborada por la municipalidad. El día de la cruz es una celebración religiosa. La tradición de colocar una cruz de palo de giote adornada con diversos tipos de papel de muchos colores, flores y frutos de la temporada sigue viva en el territorio. Las más comunes son los mangos, los coyolitos, los guineos, las sandías, los melones, los marañones, jocotes, mamones y otras. Se dice que para poder tomar una fruta primero hay que venerar la cruz. El alcalde de Holocuilta junto a los alumnos de centros educativos revivieron también esta tradición. El alcalde de Holocuilta junto a los alumnos de centros educativos revivieron también esta tradición. El alcalde de Holocuilta junto a los alumnos de centros educativos revivieron también esta tradición. El alcalde de Holocuilta junto a los alumnos.